¿Quieres saber? Ahora, entonces, no tienes más. Pero esta es la actitud que representa a la mujer. Esta es la hija de la frente, ya está pronta para el avance. Están metiendo bronca, ellas quieren los pregues. Estos nunca tienes. Eres tan patético como un bacana ochi. Los mejores de Japón son un y así. ¡Oh! ¡Un derechazo! ¡El campeón no sabe! ¿Quién pasó? ¿Le rancó este en grandes problemas? ¡El tigre muestra sus comillos! ¡Es una fuerza imparable de castigo salvaje! ¡El sonido de los golpes llena la arena! ¡Nadie piensa detener esto! ¡No puede contestar! ¡Debe estar casi consciente! ¡El tigre de pie! ¡Tenco algo que decirte antes de despedir! ¡Ahora sabes lo que tengo!